hola qué tal amigos buenas tardes el día de hoy nos dimos a la tarea de caminar por estos rumbos del bordo del púlpito y pues vamos con la mira de llegar hasta el cerro blanco aquí ya su mayoría de propiedades ya ya incluso están moneando toda la el sacate toda el tazole ya ya está tumbado ya listo para lo que es el proceso ya de prepararlo para más delante en un mes no sé dos meses ya empezar a moler para que sea alimento exclusivo para el ganado pero como siempre he dicho no deja de apreciarse el campo está hermosísimo todo esto pues vamos a continuar pues a ver qué lugares tan hermosos logramos encontrarnos vamos a a terminar por la la casa de este que se llama reyes que está aquí en la cola del púlpito para continuar nuestro camino miren aquí están las estas cañadas aparte lo bonito ir descubriendo que aquí me equivoqué que no era por aquí que era por acá y pues es de la manera que va uno aprendiendo los rumbos correctos creo que dentro de lo que cabe no vamos tan mal pero vamos ahí vamos si miren de todos modos si salimos a al objetivo o verán exactamente ahí está el cerro blanco vamos a ver ya no tardamos en llegar miren ya estamos saliendo a la cola del bordo ya sólo falta buscar la manera de cruzar para aquel lado aquí está exactamente o sea que ya lo logramos miren aquí hay mucha laja aquí está bueno para venir a sacar para los dryways en los ranchos o en las entradas sabe muy bonito muy decorativo miren aquí ya ya logramos cruzar miren aquí veremos por este camino donde regularmente es donde venimos cuando vemos que a las minas a la mina de don carlos a vallecillos tal vez el sol ya se está poniendo esperemos alcancemos la luz pues del mismo para subirnos a ese cerro blanco a ver cómo se ve desde ahí arriba miren aquí estos árboles es donde les digo que todo así está bien se presta bien bonito para para venir a cantar las tardes aquí en cortito aquí todo esto miren está preciosísimo y esta es la ruta que regularmente los que tienen el gusto por venir con sus cuatro por cuatro con sus motos para ir a las minas por aquí es precisamente el camino llegan hasta allá continúan y llegan a vallecillos después continúan llegan a la primera mina que es la mina de don carlos le llamamos y luego ya a la mina de las huertitas y ya si quieren darle más para adentro van llegan aquí al ojo de agua de isidro que hay tantos hogares donde visitar como podemos apreciar ya tenemos aquí enfrente el cerro blanco bueno ya me da más falta llegar a su falda y subir subir hasta menos arriba esa es la meta vamos a ver qué tal nos va no tiene por qué irnos mal pero uno nunca sabe ahí vamos siempre se me ha hecho muy interesante muy bonito el lugar con su lado izquierdo de barranca miren esta barranca está muy bonita muy propia hasta para los que pudiera gustarles hasta el alpinismo pero nosotros vamos a subir por aquí por este lado para llegar hasta acá arriba donde según si mal no recuerdo está la cruz vamos a continuar para para ir apreciando todos estos bonitos paisajes de del cerro del cerro blanco y por qué el cerro blanco porque créanme que de retirado a diferencia de los más cerros si se ve de ese color porque por la naturaleza la sierra a la distancia se ve azul y hay cierto contraste de color con este cerro que a una distancia que cualquier otro que esté a los lados ya se ve azul este se sigue viendo blanco miren la naturaleza estos bonitos árboles al pie aquí del cerro y vamos a subir vamos a brincar esta esta cerca para continuar de aquel lado siempre 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 que andemos de paseo caminando senderismo qué sé yo tenemos que ser respetuosos de de cada propiedad miren para acá está una ruta pero yo quiero darle por acá para continuar hacia mero arriba aquí llevamos dominando la primera parte del cerro miren ya estas alturas todo lo que se puede dominar la vista que tiene está preciosísimo todo esto que se puede apreciar pero todavía nos falta así es de qué a darle duro y bonito vamos aquí derecho a ver qué tal nos va no creo que nos vaya mal siempre y cuando cuidemos nuestros pasos ahí vamos ahí vamos cruzando montes cruzando valles miren aquí ya me topé con otra propiedad quizás lo adecuado hubiera sido desde un principio haberme brincado para aquel lado pero esta así no me la esperaba pero pues todo tiene solución nomás teniendo cuidado aquí ya me ensarte que hubo que hubo que hubo que hubo quien andai quien andai y así y así y así y así y así no me la van a jugar ahora sí vámonos no me la van a jugar no me la van a jugar pero no me la van a jugar no me la van a jugar conforme subimos se aprecia más bonito todavía entonces continuamos ahí vamos otro brinquito más y lo hacemos que hermosuras y todavía nos falta ese otro aquí es el segundo brinco apenas rodeé un poquito me vine por allá tuve que cruzar esa cerca y ahora ya estamos aquí en las piedras, en las peñas verdes vamos a continuar porque la tarde está cayendo y la meta es llegar hasta la mera cima así es de que a continuarle y no rajar para atrás nada ni como los borregos ni pagar a vuelo ya andamos acá ahora le atoramos subimos solo que vamos a analizar la mejor manera la mejor ruta para que no esté tan escabroso y tan empinado vamos a estudiarle vamos a ver por este lado o por este cuál estará mejor creo que por este lado vamos a ver ahorita continuamos a ver aquí vamos a bajar bajo este roble a ver si aquí vamos a descubrir si elegimos la ruta correcta correcta o no correcta de todos modos ya vamos por aquí pues ahora vamos a atorarle como mojijos no todo se puede queriendo y teniendo algo de voluntad y algo de condición también claro está ahí vamos ahí vamos una papa lloraba chingin chiringiringin chingiringin chingirin guin 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 parece camino andado ya entonces creo que no voy muy mal que digamos está pesadito eso que ni que pero es parte de la aventura miren ya donde andamos aquellos caminos que se ven allá al fondo aquellos 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 son los que conducen a la ruta de las minas miren allá van todo ya todo ya todo eso y ahorita estamos muy por encima de ellos bueno vamos a continuar acá en las alturas del cerro blanco esto es lo que se puede apreciar allá al fondo está mi tierra villa hidalgo el pueblo y miren que hermosura de paisaje el cerro que está enfrente que venía en un principio diciéndoles que ahí puedo llegar a acampar y miren todo esto estamos cerquita de dios no cabe duda miren pero vamos a llegar a la cruz que está que está ahí al fondo miren ahí está ahí ahí mero está entonces vamos para allá que bonito amor que bonito cielo que bonita luna que bonito sol que bonito amor yo lo quiero mucho porque siente todo lo que quiero yo ven juntito a mí quiero que tus manos me hagan mil caricias quiero estar en ti dame más amor pero más aquí está la cruz miren vamos a subirnos quiero que me beses como tú me besas y después te vas miren nada más que hermosura gracias dios por dejarme llegar hasta estas alturas donde está tu santa insignia vamos a subirnos hasta arriba y esto es lo que se aprecia todavía poquito más alto que donde estaba ahorita vuelvo a insistir allá está mi pueblo al fondo una que otra luz se empieza ya a iluminar porque el sol ya cayó en el regreso es evidente que me va a caer la noche pero vale la pena miren aquí está alguien colocó aquí también un crucifijo de dios nuestro señor entonces vale la pena mínimo un padre nuestro padre el hijo el espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén gracias señor por la vida por la naturaleza y por estas bellezas que nos permites apreciar todo esto creación y por eso te damos gracias señor que bonito es reflexionar la grandeza del todopoderoso las bellezas que nos regala y que están aquí al alcance de de todo que está al alcance de nosotros entonces pues por qué no disfrutarlas si están aquí tan cerquitas nada más es proponernos quitarnos la presión del día que el día de hoy sábado y domingo y el próximo también sábado y domingo hasta el 13 de de noviembre dos fines de semana tenemos que cerrar para contrarrestar un poquito la fuerza del COVID que está llegando a nuestro pueblo pues hacerlo y disfrutémoslo de esta manera acá en la naturaleza creo que es donde no hay ningún problema esta es mi ruta que me aventé el día de hoy hasta acá hasta el Cerro Blanco en las alturas visitar la santa insignia de Dios nuestro Señor pues muchachos ahora sí ya es tardecito tengo que regresarme aquí ya venimos de regreso sorteando el camino con cuidado aquí la meta claro está es que la noche ya nos agarre en camino ya parejo abajo porque una tropezón acá arriba y si está algo peligroso ya pues ya ya está oscuro ya se ocupa la luz pero pues gracias a Dios aquí traemos la lucecita que nos permite el celular que cargamos y va marcando ya lo más peligroso ya lo logramos aquí ya nada más es salir al callejón allá lo parejo y entonces sí que dicen luego a salvo estamos como ven que les parece estas aventuras que estamos disfrutando acá hermosísimo a ver si no nos sale un coyote no se espanta regularmente se espanta vamos a irnos yo creo que mejor de aquel lado porque aquí hay mucha baraña y no me gusta andar en terrenos así al parecer de aquel lado está más más despejado el panorama a ver vamos a buscar un lugar correcto para el cruce a ver aquí nada más con mucho cuidadito miren aquí es donde cruzamos hace rato entonces vamos a aprovechar para hacerlo en el mismo en el mismo lugar ahora sí vámonos señores vamos a una tratadita para ganarle tiempo al tiempo y que lo oscuro lo mediamente oscuro ya nos agarre ya en camino allá la terra sella ahorita continuamos aquí en mi trotada de regreso me paré nada más aquí en la puerta si ustedes ven aquí es la puerta de cuando venimos acá para el cerro blanco en la puerta de fierro que le llamamos y me paré nada más para apreciar esa luna tan hermosa que que está ahí al fondo miren nada más los regalos que Dios nos da a estas horas de la noche ya todo está oscuro van a ser las ocho de la noche son las siete y algo y miren con lo que nos encontramos gracias Dios por estos regalos no cae duda vamos a continuar trotando comentaba ahorita que llegan casi las ocho y no realmente son apenas las siete de la noche que sucede que estos cambios de horario nos vuelven locos bueno vamos a cruzar por aquí aquí ya está la cola del púlpito vamos a ver nuevamente regresar por donde nos venimos esa es la regla a ver si ahora si damos bien con la parte de arriba porque como que nos venimos muy abajo y el camino estaba más marcado por arriba muchas muchas gentes me he encontrado que van otros que vienen por ahí me encontré el amigo furia que iba a acampar que a la propiedad de unos que se apellidan días no sé qué propiedad sea esa pero bueno vamos a cambiar de foquito para que nos aluce mejor y dar bien con la ruta que es poquito más arriba que de donde veníamos vamos a ver aquí en el silencio de la noche que es una de las cosas que tanto me gusta apreciar acá yo solo rumbo para el púlpito donde lo único que puedo escuchar es el ruido de los grillos y uno que otro perro por ahí ladrando es donde me agarro reflexionando la importancia que tiene el vivir y el saber vivir y reflexionando un poquito ahorita que la pandemia del COVID está atacando tanto a nuestro pueblo pues es el momento de buscar la manera de reactivar nuestro organismo de reforzarlo y creo yo que de esa forma pues estamos menos propensos a que nos ataque esa maldita enfermedad que nos ha quitado a muchos seres queridos salgamos al campo salgamos a respirar aire puro donde esa enfermedad tan fatídica no nos puede alcanzar pues señores con esta pequeña reflexión hoy es sábado 31 de octubre 2020 me despido de ustedes de una edición más de trotando ando nos estamos viendo hasta la próxima muchas gracias por acompañarme de una edición de una edición